Música Nos hablamos de 5 proyectos especiales que tenemos como tal de la misión. El primero es el centro de genética, el segundo es laboratorio de prótesis y diórtesis, todos y todas a las escuelas, la parte de organización comunitaria y todo lo que tiene que ver con la parte, que eso sería otro proyecto especial, que nosotros le llamamos SECUDER, que es el área de recreación, cultura, deporte y educación, que van enumerados y van como proyectos especiales. En el centro de genética hemos dado diferentes consultas y especialidades. Estamos hablando de más de 8.000 personas que en este caso se han venido atendiendo allí desde el centro de genética, porque se creó, porque hemos estudiado todas estas 334.187 personas que se estudiaron, pero además allí en el centro de genética la cantidad de personas que van a atenderse por diferentes vías. Música La creación de los laboratorios de prótesis y diórtesis también ha sido un salto impactante porque estamos hablando de darle algunos prótesis de miembro superior o inferior a nuestras personas con discapacidad de manera gratuita. Estamos hablando, bueno, tenemos 8 laboratorios ahorita en funcionamiento, 3 funcionan aquí en el Instituto Capital, 2 en Lara, 1 en Zulia, 1 en Mérida y 1 en Miranda. Más de eso hablar, más de 2.000 prótesis realizadas en cada uno de estos laboratorios, el programa Todos y Todas a la Escuela. Estamos hablando de cómo en nuestros espacios, donde van los niños regularmente a ver clases, bueno, cómo nosotros creamos otras aulas accesibles, es decir, con su rampa, con unos baños amplios, donde puedan ir todos nuestros niños y niñas con discapacidad. Hemos incorporado más de 7.000 niños y niñas adolescentes. Música Importante también destacar el tema de los comités comunitarios de personas con discapacidad, que es la parte que nosotros le hemos llamado y que ahorita le vamos a estructurar como organización comunitaria. Tengo más de 3.000 comités comunitarios de personas con discapacidad. Música En el tema de ayudas técnicas, bueno, ha sido el salto más, en este caso, cuantitativo de la misión, porque estamos hablando inclusive de que, bueno, se han entregado más de 300.000 ayudas técnicas. Y más allá del tema de la misión, lo importante, bueno, que fue con el pueblo popular, pero también que hemos atendido los más excluidos de los excluidos. Y hoy en día la idea es reimpulsar, a través, en este caso, de las grandes misiones. De hecho, que la misión se han participado porque tenemos una gran cantidad de personas con discapacidad que se ensaron. En este caso, en las grandes misiones, vamos a seguir profundizando y seguir visibilizando. La principal barrera de una persona es la mente. Si tu mente cuida más allá, hay actitud, ganas de luchar, de trabajar, se pueden lograr muchas cosas más. Entonces yo creo que más allá vamos a integrarnos, vamos a valorar. Hay muchas personas con discapacidad que tienen muchos talentos, son unas personas extraordinarias, sobre todo tienen muchas ideas, muchos proyectos. Y yo creo que es el momento, bueno, de más allá escucharlos, visibilizarlos, y que ellos tomen la batuta de sus trabajos y de sus proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!